Que no hablan idiomas, sino dialectos, que no tienen cultura, sino a los humanos, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen nombre, sino nombró nadie, que cuesta menos que la bala, que los malos. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh!